El día 12 por la mañana, en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, un jurado compuesto por representantes del mundo literario y cultural de la localidad, eligió las obras ganadoras de la 54 edición del certamen Premio Poesía Pastora Marcela y de la 45 edición del certamen Poesía para Jóvenes Valentina Arteaga. Unos premios ya muy consolidados, unos premios que en el caso de Pastora Marcela hemos tenido 356 aspirantes, decir que estos premios se entregarán el día 26 de agosto en el Teatro Cervantes, en la ya típica fiesta de la poesía. En el caso de Pastora Marcela tienen una novedad y es que en este caso la ganadora, que ya sabemos que es una ganadora, podrá presentar su libro ganador en las librerías de Madrid y así como en la Feria del Libro, que se celebrará el próximo año en Madrid. Y agradecer, cómo no, este año al jurado que, como cada año, tiene a bien participar y vienen siempre con muchísimas ganas cada vez que les hacemos la llamada. Y cómo no, a don Valentina Arteaga como presidente del jurado, María Zaragoza, nuestra escritora de cabecera en Criptana, también contamos un clásico ya a José Aureliano de la Guía y a Elisa Díaz y este año a Natividad Cepeda, que también es una de las que todos los años está con nosotros, que por motivos no ha podido estar en presencial, pero ha estado con nosotros también, y a José Corrales, que también ha participado en este jurado. De las 362 obras que se presentaron al Premio de Poesía Pastora Marcela, se seleccionaron 12, de los cuales salió ganadora la obra Las Voluntades, de Ana Villarroya. Yo tengo que dar gracias y tener el reconocimiento muy sincero por la calidad del jurado. Es un jurado que se lleva muy bien y nos sentimos muy satisfechos por la calidad que este año han tenido las dos convocatorias. Se ha elegido un premio para el Pastora Marcela porque tiene mucha originalidad, que combina cotidianidad con extrañamiento poético, tiene un ritmo muy lleno de prisa, de acelerado, como hoy ocurre. En el Premio de Poesía para Jóvenes, pues el jurado destaca con toda sinceridad que ha habido un nivel más alto que otros años. Alejandra Sevilla López, de Madrid, por la coherencia, presenta tres poemas que lo componen y utiliza las mismas imágenes infantiles de su época de recuerdo, de memoria, pero desde una postura adulta. Yo quiero felicitar a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento de Campo de Cristana y al jurado mismo, pues por ese crecimiento en la calidad y en rigor poético de los premios Pastora Marcela y Valentina Arteaga. En cuanto al Premio de Poesía para Jóvenes Valentina Arteaga, se presentaron 32 obras, entre las que el jurado dictaminó como ganador el poemario de Alejandra Sevilla, alineación de una niña mega-metropolitana que echa de menos a su yaya manchega. Pues como siempre ha sido un placer participar del jurado de los premios Valentina Arteaga y Pastora Marcela. Estoy muy contenta y muy satisfecha con el acuerdo al que hemos llegado todo el jurado, las voluntades de Enna Villarroya, absolutamente rompedor moderno que tiene una capacidad enorme para conjugar la alta cultura, la cultura clásica, la mitología clásica con la mitología pop y la cultura popular de masas y que nos habla con un ritmo muy adecuado a lo que quiere contar de todas las preocupaciones de las nuevas generaciones, de lo que son las generaciones millennial y centenial. Y por todo esto, pues hemos llegado muy rápidamente a un acuerdo y estamos muy contentos y muy satisfechos con el fallo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!